¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo JavTV. Mi nombre es Javet para los que no me conocen. Como vieron el título, esta semana en JavTV vamos a platicar sobre tendencias y cómo es que yo adapto en lo personal una tendencia a mi estilo personal. Vamos a ser en este video un poco más dinámico, vamos a ser como un tipo get ready with me, pero con básicos y vamos a agregar una pieza un poco más trendy para apegarnos a la tendencia que está ahorita súper fuerte, las transparencias. Entonces sí, comencemos. Los que ya me conocen saben que yo soy una persona que a la hora de vestir es muy básica. Siempre uso básicos y siento que es una manera muy buena de invertir tu dinero en ropa, pero creo que hasta cierto punto. Yo ahora voy a las tiendas de ropa y lo único en lo que puedo pensar es en básicos, pero yo sé que no está bien del todo porque si no tus outfits no tienen esa personalidad, no tienen tu personalidad, no tienen ese toque tan cool que te gusta ponerle a las cosas. Entonces estoy intentando como implementar un poquito de color, un poquito de tendencias a la hora de usar mis outfits y aparte esto me ayuda muchísimo a cuidar mi cartera, de que no me la paso comprando y comprando y comprando tendencias, que al final de cuentas voy a terminar desechando. Entonces les voy a enseñar una tendencia que está súper fuerte ahorita, que es las transparencias y cómo es que yo la adapto a mi estilo personal. Así que ahora sí, déjenme ir por la ropa y regreso. Ok, vamos a empezar con las prendas básicas y vamos a dejar un poquito para el final la prenda que es trendy y vamos a elevar este outfit básico, estos básicos para que se vea que estamos en tendencia, que estamos a la moda. Comienzo con este top, que es un top, un tank top negro, está manchado de desodorante, lo siento, está limpio, solo que ya no se le quita esa mancha. No importa, casi no se ve. Tiene como los tirantes un poquito delgaditos, neta me costó súper barato y la neta es que me encanta el fit y siento que para verano ahorita está increíble. Entonces me lo voy a poner, así se ve el top, muy básico, lo encuentras en cualquier lugar. Quería dejar esto para el final, pero creo que va a ser necesario que lo incluamos de una vez. Esta tendencia que está súper fuerte ahorita de traer pantalones como transparentes, pueden ser unas medias, pueden ser unos pantalones como tipo de malla. Yo conseguí estos que son unos pantalones como transparentes. Lo que no me encanta es que son un poco acampanados, no son rectos, son acampanados. No soy tan fan de este corte, pero ahorita vamos a disimularla para que no sean como tan acampanados y se disimule un poquito. Yo estos los conseguí en SHEIN. La verdad es que no soy tanto de comprar en este tipo de marcas porque no me gusta apoyar el consumo a estas marcas grandotas como lo es SHEIN. Sé que H&M, sé que Zara, Verge, que son marcas fast fashion, pero la cantidad de producción que hace SHEIN es enorme, es muchísimo más que los de estas tiendas, pero bueno, eso es tema para otro día. Son estos pantalones, me costaron como 200 pesos la verdad, y como es un trend, no quise invertirle tanto a lo que me costó un poco más caro porque sé que es algo que después ya no voy a utilizar tanto como es que lo voy a usar ahorita. Entonces me voy a poner estos pantalones. Ok, sorry por voltear la cámara, tuve que voltearla porque no hay tanto espacio aquí, pero bueno, así es como se ven los pantalones. Me puse unos, este es un traje de baño negro porque no tengo unos boxers totalmente negros, todos tienen como algún logo o algo así, entonces me puse este traje de baño negro en la parte de abajo y es como para que le dé ese contraste como si el top fuera uno mismo con el boxer. Se ve cool la transparencia en todo lo demás, pero se ve demasiado cool cómo contrasta esto. Y esta pieza, este pantalón, no me costó tan cara y es la pieza que le va a quitar lo básico al outfit. Todo lo demás son básicos. Esta es la pieza training. Como sé que muchos no nos gusta salir como tan encuidados en la calle, o sea, está chido, o sea, tendencias, está chido adaptarnos, pero la neta yo no me siento tan cómodo o al 100% cómodo saliendo así. Entonces voy a agregar como un abriguito largo y como el pantalón es acampanado, esto va a ayudar a que disimule. Como el abrigo llega a la rodilla, va a ayudar a que disimule un poquito el acampanado y solamente se vea como lo flojo de los pantalones de abajo. Así que es este el abrigo, es un abrigo negro básico. Ahorita todavía estamos en invierno, estamos a nada de pasar la primavera, entonces puedes utilizar todavía este outfit sin problema. Y este es de H&M, me costó, creo que lo compré hace como un año y en su momento me costó como mil pesos, la neta. Un poco caro para hacer H&M, pero la neta es que lo utilizo demasiado para invierno. Esto está perfecto, es un abrigo que le va a todo. Y creo que se ve bastante cool, ahorita les voy a mostrar como es que se ve, pues ya al revés. Para accesorizar un poquito y darle un poco de brillo al outfit vamos a usar accesorios dorados. Yo soy fan, una cadenita delgadita, unos buenos anillos y unos hoops. Ok, después, la neta este outfit lo usaría como para ir a un evento, algunas fotos, ir a cenar y de antro y de fiesta. Porque es algo un poco más atrevido, tampoco esto es para salir todos los días, ¿no? Me voy a poner unos loafers que son negros, estos son de Bershka, Chunky, un básico para mí. Yo soy un hombre que utiliza bolsa, entonces yo usaría una bolsa negra. Igual, si no te gusta usar bolsa, esto lo puedes omitir. Esta bolsa es de Salil Isaril y otra marca mexicana que me encanta. Y para que le dé ese toque todavía como más extra y cool, vamos a ir a la cadena de la bolsa. La neta me encanta el diseño porque siento que como entra en lo atemporal, en lo clásico atemporal. Pero no sé, estas figuras orgánicas, siento que la cadena Chunky también le dan ese toque trendy. Entonces podría ser una pieza trendy, pero también básica. Igual, una bolsa negra todo el mundo tenemos porque es básica. Así es como se ve con la cadena y la neta me encanta. Y ya, yo soy una persona muy inventada, así que yo le voy a poner lentes de sol, aunque sea noche. Entonces, unos lentes de sol así como grandes y así se va a ver el look final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!